Esta joven demonado que se fue de República Dominicana hace ya un poco más de 10 años, persiguiendo su sueño a los Estados Unidos o a México, hizo telenovelas, ahora está residiendo en Miami, ha llegado a República Dominicana porque acaba de protagonizar una película como villana, Flo Calle, que se acaba de estrenar el lunes pasado, pero tiene mucho que contarnos. Bienvenida, Marta González. Gracias. El lunes que entra tenemos la premier. Así es. O sea, y Líos de Familia se estrenó en febrero en pantalla con Y. Pantalla con Y. Pero pantalla solamente se ve en Estados Unidos y Puerto Rico. Y no en República Dominicana. Por el momento no se ve en República Dominicana, pero ya los dominicanos están haciendo hasta lo imposible. Escriben, escriben mensajes en el Instagram y yo sé que ellos están súper atentos y que muy pronto el dominicano va a poder disfrutar de Líos de Familia. Es una serie dominicana con Raymond Miguel, Chedi. O sea, ¿cuántos capítulos tiene? Bueno, tiene la primera temporada. Ah, bien dicho. Porque si Dios quiere, esperamos tener más temporadas. Son seis capítulos. Marta, ¿cómo fue tú volver de Estados Unidos a interpretar un papel en República Dominicana? ¿Lloraste la vida aquí cuando estabas interpretando el papel? Totalmente. El dominicano creo que cuando deja su tierra entonces empieza a llorar y a recordar ahí la comida de mamá, los vecinos, los bondadosos, que somos los dominicanos. Así es. Entonces, realmente sí, fue un tiempo muy hermoso estar fuera de mi país, pero añoraba y deseaba estar aquí. O sea, con la mente y el corazón aquí, pero con el cuerpo allá. Entonces, regresar a la República Dominicana con un personaje totalmente dominicano. Qué bueno, yo soy dominicano. Hablando como dominicana. Hablando así, aplatanado dominicana. Y lograste volver a hablar como dominicana porque después del entrenamiento... Ay, todavía tienes acentico. Después del entrenamiento... Yo no lo noto, pero yo soy dominicano. El entrenamiento de un acento neutral, como les ponen a todo el mundo, tanto en los canales de televisión en Estados Unidos como en México, como en todas partes, es difícil volver otra vez a acoger el dominicano. No se olvide, imagínate, yo hablo todos los días con mi mamá, con mi mamá, con mi papá, o sea, todo el tiempo. No pase un día que yo no hable con mi mamá. Entonces, ese acento está ahí, uno lo recuerda. Y uno lo cambia el acento cuando habla con una persona. Siempre el oído, ¿sabes? Uno a diestra el oído. Entonces, realmente, como que tú tienes la cámara y tú estás haciendo una novela, entras al mexicano, entras al neutro. Claro. Y estás en Miami, quieres que sea más neutro, más caribeño, también uno lo logra. Oye, pero, o sea, has hecho lo que muchísimas personas en la industria han soñado y no lo han logrado. O sea, ya estuviste en telenovelas, estuviste en Estados Unidos, trabajando con grandes actores. Pero hay un detalle, eres periodista. Soy periodista de carrera. En algún momento has pensado, ahora que todos los documentales y todo está, están tan en auge que son producciones cinematográficas. Así es. ¿Has pensado alguna vez en empezar a buscar ahí algo, dado que eres periodista? Bueno, como tú bien lo dices, he hecho de todo en mi vida. La verdad que soy beneficiada de tantas cosas y tengo que estar muy agradecida. He hecho cine, teatro, televisión, no canto. Eso es lo único que no hago, no canto ni en la ducha. Tú has escrito incluso un guión, que eso para cortometraje, tengo entendido. ¿Quién que ha quedado ese cortometraje? Bueno, loco por hacerlo. Alicia, maravillosamente vacía. Loca por realizarlo. La verdad que no he tenido la oportunidad, no me he bajado de un avión. Tengo que estar muy contenta porque en la pandemia, te digo, que siempre trabajé. O sea, cuando mucha gente estuvo en la casa, yo no paré de trabajar en Estados Unidos y luego ya vine para acá a hacer Flow Calle el año pasado. Cuéntanos un poquito de tu papel en Flow Calle, que tú eres la villana. Me tocó, pues es que donde está lo bueno está lo malo. Uno tiene que darle ahí un saborcito y es la realidad lo que el mundo vive. Ahí está Flow Calle. Urbanos. Se estrena el 24 de marzo, pero tenemos una premiere el lunes. Clarisa Molina. Así es. Luz García, Heidi Cruz, Clarisa Molina, Farina, Carolina Aquino y hay muchísimos chicos. O sea, que hay de todo un poco. Es un drama musical donde, bueno, se habla de la historia de esta joven, Farina, pero bueno, obviamente tiene otro nombre, su personaje, sueña con estar en el mundo de la música y ya te imaginarás lo difícil que es lograr estar en el mundo de la música. De la música urbana. Y más de la música urbana que está, bueno, súper de moda hoy en día. Entonces tenemos este grupo de jóvenes que están con ellas, somos un grupo de amigas que la apoyamos. Y todas usan el pelo de todos los colores, por lo que estoy viendo. Yo uso el pelo de todos los colores. Mira, siempre tuve el sueño de usar una peluca y se me dio en Flow Calle. Tengo peluca roja, tengo peluca rosada. Pero tú eres la mala de la película. Sí. Ya te contamos tres nada más en lo que hemos visto ahora. Yo soy la mala, ¿no? Mira eso. O sea, Juan mala. Marta. Bueno. Malísimo. Muy mala. Muy envidiosa. Muy envidiosa. Ese tipo de personas que realmente ninguna amiga quiere tener al lado. Pero honor como actriz haber podido ser la villana. Sí. Sí. Claro que sí. Me encantan esos personajes. Pero echando para atrás antes de que se nos vaya el tiempo, porque es importante, muchas chicas sueñan con tener una carrera fuera de nuestro país. A pesar de que en República Dominicana la industria del cine ha progresado y hay muchas actrices que están logrando vivir de la actuación tanto en teatro como en cine, todavía sigue el sueño americano de triunfar en Hollywood. Tú quieres ir al cine de Hollywood, tú quieres hacer películas en la pantalla grande, tú quieres estar al lado de actores famosos, icónicos. ¿En qué está, cuál es la posibilidad de ese sueño? Y hasta ahora, ¿qué pasos tú has dado para llegar ahí? Bueno, yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar en lo que se me permita. Yo quiero disfrutar mi trabajo. He tenido el honor de trabajar, por ejemplo, en Televisa, que para mí es el mercado latino hollywoodense. Pero también tuve el honor, estando en la ciudad de Miami, de castear y quedar en un proyecto como The Fanatic y trabajar al lado de figuras como John Travolta, como The Bonsaua y dirigida por Fred Durst. O sea, ya mi sueño lo empecé a cumplir. Porque ya ahí es otro sabor. Bueno, imagínate. O sea, realmente yo hice un casting sin saber que iba a trabajar con una persona como un ícono, como lo es John Travolta, que nuestras madres, nuestras abuelas han soñado con los bailes de John. Bailamos, exactamente. Bailamos por la noche. Así es. Entonces, cuando se me dijo con quién iba a actuar, recuerdo como ahora, era febrero 14 del 2018. Era San Valentín. Y mi agente me llamó y me dijo, siéntate. Y cuando me contó la verdad que fue muy emocionante, no lo podía creer. Necesitaba un momento, un momento para mí, como para saborearlo. Porque son muchas puertas las que se han tocado. Y son muchas lágrimas. O sea, he estado lejos de mi familia, de mi gente. Engaños, frustraciones. Sí, sí, sí. Ha sacrificado también y incluso tener una familia. Y te han estigmatizado en los papeles. ¿Me has, perdón? Te han estigmatizado en los papeles por tu origen latino. Bueno, respondiendo primero la pregunta de María Cela, pues sí, he tenido que atrasar, retrasar el tema de la familia. Y ya, papá Dios lo dirá, me tocó hasta congelar los óvulos por un tema de que estaba enfocada en mi carrera. Y no me arrepiento porque es un plan B. Espero tener la bendición de que sea algo natural. Y si no, bueno, pues nada, tengo un plan B. Hay que uno como mujer organizarse. Fue algo muy difícil, pero gracias a la ciencia y al hombre, ¿no? Se logró. En cuanto a tu pregunta, en la Ciudad de México, sí. Sí, tú como mexicano sabrás que para trabajar en proyectos de la cadena Televisa tienes que tener, si vas a trabajar como mexicana, lo que pasa es que estás en una telenovela y tienes que un hermano que es argentino, otro que es dominicano, otro que es cubano, y tienen que mantener un acento neutro. Pero hoy en día, por fin, ya como que se están abriendo las puertas y hay de todo. Pero eso es reciente, los últimos cinco, diez años. Yo diría que menos, yo diría que los últimos tres años. Los últimos tres años están abriendo más, porque en Estados Unidos Sofía Vergara también logró triunfar con el acento latino. Y se hizo más famosa por eso, incluso. Antes te mandaban a Univisión, te decían, tuve tu Univisión mejor. De mi parte, tú participaste en la serie Dynasty, en la cuarta temporada de CW, y eso se transmitió por Netflix también. Sí, está en Netflix. Que es casi equivalente a Hollywood, porque ahora la gente lo que gusta es plataforma streaming. ¿Qué significó eso para ti? Sí, fue un logro muy importante, porque estaba pasando un momento muy difícil de mi vida personal. Y la verdad que necesitaba como que... Ese boost. Como un boost de... Distraerte. De distraerme con el tema de la pandemia, un tema de un divorcio que sufrí. Y fue como que me llegó en el momento que menos lo esperaba. Fue un papel muy pequeño, fue un invitado especial, un guest star de un día. Pero realmente, como tú bien dices, es un sueño, porque realmente son una cantidad muy grande de actores los que castellan para este tipo de proyectos. Es asomarte a todos los escenarios de la actuación a nivel mundial, en el día de hoy, tanto Hollywood como televisión a nivel internacional, Netflix y todo lo demás. Te deseamos mucho éxito, Marta. Y por favor... Independiente, independiente de que no logres, no te olvides de eso, que también para nosotras las mujeres es muy importante. Y que ya, con todo lo que has logrado en estos 11 años... ¿Son 11 años? ¿Cuántos años son desde que te fuiste? Ah, me fui en el 2008, 2009. Estaba en un... Iba, venía, porque trabajaba aquí también. Sí, pero te quedaste ya fijo. Pero ya fija, sí, 12 años. Exacto. En estos 12 años has logrado mucho y muy rápido. Enhorabuena. Muchas gracias. Y señores, no se pierdan Flow Calle. Flow Calle. Y que me gustaría que Pantalla por fin se viera en República Dominicana y ver la aceptación de nuestras series, de nuestras producciones en los Estados Unidos y en Puerto Rico, porque es otro público. Hay dominicanos, pero también hay otro tipo de latinos. Ahora, nosotros tenemos power ya en todas partes, los dominicanos. Es que donde el dominicano llega, el dominicano se pega. ¿Sabes por qué? Porque somos personas que hacemos las cosas, o sea, tenemos esa disposición. Siempre estamos dispuestos a trabajar, como decimos en inglés, no matter what. No matter what. Gracias, Marta, por haber estado con nosotros. A ver, Flow Calle. Y a todos ustedes, hasta mañana. Tenemos a Álvaro Torres y a Sergio Vargas. Esto va a estar muy, muy divertido en el día de mañana. En el resto de nuestro contenido los esperamos. Un beso grande. Dios los bendiga.